Bueno, puntos de sincronización de un Toyota Yaris. Tengo la señal en el BBTI, la señal en la polea que no tiene BBTI, y si cuento los dientes desde el primero hasta aquí, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete dientes. Siete dientes. Queda en compresión el pistón uno y queda en cruce el pistón número cuatro. Acá abajo. Justo tengo en el cero con la señal que coincide con la polea del cigüeñal. Esos son los puntos de sincronización de un Toyota Yaris. Es importante darse cuenta, una pequeña referencia, tiene un agujero en el árbol que tiene el BBTI que se alinea casi al filo con la tapa. Con esta referencia se lo puede poner a este árbol. Gracias. Gracias.